Señor Secretario Guajardo, muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula Noticias. Gracias, doctor, por la invitación. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, secretario, y preguntarte, por favor, cómo se está visualizando el impacto de este anuncio que se hace hoy a través del dirigente, el responsable de la Ford Motor Company de los Estados Unidos. Esta mañana, cinco minutos antes de que la empresa en Estados Unidos diera a conocer este comunicado, recibí la llamada del presidente de Ford México, quien estaba compartiendo esta noticia desafortunada que se da en un contexto de un 2016 con muy buenos anuncios para San Luis. Recordarás que al cierre del 2015 anunciamos la inversión de BMW, que está en plena construcción y que estará elaborando sus primeros vehículos hacia el final del 18, principios del 19, justamente en San Luis. Y el anuncio de Ford se dio en abril del año pasado. Ahora, ¿cuáles son los argumentos, secretario, que está dando la compañía Ford? En el comunicado, precisamente lo que te pensaba comentar, en el comunicado ellos sin duda comentan algo que es cierto y es que en los últimos ocho meses, a partir del anuncio, ha habido un reduccionamiento de la demanda del mercado de automóviles en Estados Unidos, alejándose de los vehículos ligeros hacia vehículos de transportación multipersona como los famosos SUVs y las pick-ups, que son vehículos más pesados, y que en un momento dado han tomado mayor demanda. Ellos dicen en su comunicado que tomaron la decisión de no crear nuevas plantas, o sea, greenfield, inversiones greenfield, sino ampliar sus capacidades. Por eso se llevan el Focus Hermosillo y el Fusion Eléctrico a su planta en Flat Rock, Michigan. Obviamente, esta información ha sido analizada por los medios y los analistas, como, primero, sí basada en un elemento de lectura de mercados, pero también, de alguna manera, viendo lo que había pasado en campaña entre el presidente Ford y el candidato Donald Trump. Ahora, presidente electo, para nosotros desde México, lo importante de esta decisión es seguir fortaleciendo la competitividad del país y preparándonos para una estrategia de análisis y revisión de nuestra relación comercial con Estados Unidos que dé de inmediato certidumbre tan pronto como este gobierno nuevo tome posesión en Estados Unidos a los mercados. Ahora, secretario, perdón la interrupción, ¿puede haber una represalia, una reacción, una exigencia de parte del gobierno mexicano toda vez que se está tomando esta medida de manera unilateral? Las decisiones de las empresas, obviamente, lo único que es clarísimo que tiene, y fue parte de mi conversación con el presidente de Ford, es que se adquieren compromisos con la entidad federativa donde la inversión se había desarrollado, se estaba desarrollando, y ahí claramente el gobierno estatal tiene todo el respaldo del gobierno federal para que los términos del convenio y las penalidades puestas a las partes por terminación del contrato o por terminación anticipada de este compromiso, tiene que vigilarse que sea retribuido el Estado. Obviamente no hay elementos para obligar a una compañía privada a que desarrolle una inversión, solo hay que obligarla a que pague cualquier costo en que haya ocurrido la administración estatal en el desarrollo del proyecto. Es decir, ¿cabe una indemnización al gobierno de San Luis Potosí? Básicamente una retribución por costos efectuados, por todo el trabajo de preparación del Estado, por toda la adecuación que se había hecho en materia de planes de infraestructura. Cualquier costo en que ya haya incurrido el Estado, ese costo debe ser compensado totalmente. ¿Temen ustedes, señor secretario, una cascada de decisiones parecidas a la que ha tomado Ford? Hoy también el presidente electo, Donald Trump, amenazó a la empresa General Motors. En el caso de General Motors vimos un comunicado muy claro del presidente de la empresa, de Mary, que es la CEO, la presidenta global de General Motors, y fue muy clara en establecer que había información incorrecta justamente en la información de salida de esta mañana por parte del gobierno en transición, y aclararon claramente cuáles son sus posiciones productivas en México y en Estados Unidos. Una de las partes importantes de esto, hay que dejar claro, es que afortunadamente no todas las inversiones, el total de inversiones extranjeras desarrolladas en este sexenio en México por 137 mil millones de dólares al mes de septiembre del 16, el 36% de ellas son estadounidenses, el 63% son asiáticas y europeas, pero afortunadamente son muy pocas, las cuales pueden estar vulnerables a cierto tipo de presiones, porque la mayor parte de ellas responden a condiciones claras y abiertas de mercado. El caso de Carrier, como tú recordarás, es un caso muy claro donde UTC, la propietaria de Carrier, pues su principal comprador es el gobierno norteamericano, la Secretaría de Defensa, y por lo tanto fue una empresa que fue muy cuidadosa a la hora de compartir, de invertir en las plantas que ya estaban en desarrollo, que continúan invirtiéndose en Monterrey por casi generación de mil empleos, y dejar la producción de una parte de ese plan en el estado original de Carrier, en donde se está compartiendo la producción. Pero afortunadamente la mayoría de las empresas no están sujetas a este tipo de presiones. Bueno, esto que dijo el presidente electo Trump de Estados Unidos, de cobrar un gran impuesto a General Motors si no muda a Estados Unidos la construcción de uno de sus vehículos, en este caso el Chevy Cruze, que se ensambla en México, pues eso es otra amenaza. Y sumamos lo que usted recuerda, secretario, lo que tú recuerdas, secretario, lo de Carrier, lo de Ford, ahora lo de General Motors, viene un año muy difícil, una cuesta de enero empinadísima para el gobierno, en términos comerciales, secretario. Yo te diría, Pepe, que hemos estado trabajando desde el 9 de noviembre con todos los escenarios ya puestos en la mesa. Nosotros estamos esperando simplemente la ratificación de los funcionarios responsables de la política comercial en Estados Unidos, para inmediatamente sentarnos a visualizar la siguiente etapa en esta relación comercial. Sin duda, esta etapa debe estar construida en función de beneficios para los tres países de América del Norte, dejando claro que la única manera que se gana en la competencia internacional es trabajando conjuntamente. Los empleos generados en México de empresas norteamericanas sirven para defender empleos manufacturarios en Estados Unidos. Somos una complementación en la eficiencia y en la competitividad de la región. Y de no ser así, Estados Unidos enfrentaría una competencia todavía más dura con Asia en este sentido. Creo que una vez que los responsables se sienten a ver las realidades de este proceso, estaremos en mejores condiciones de generar certidumbre sobre lo que sería la evolución de nuestra relación comercial y de inversiones. Ya estamos viendo los primeros impactos en el bolsillo. Hoy vimos, por ejemplo, cómo el peso mexicano se desplomó prácticamente 50 centavos. Estaba cerrando hasta en 21 pesos con 48 centavos después de la decisión anunciada por la Ford Motor Company. Dani, esto pone... hay mucha incertidumbre, pues pone a todo mundo muy nervioso. Sin duda, sin duda estaremos enfrentando incertidumbre en estas semanas. Tenemos una expectativa fundada que una vez que estemos en un diálogo formal con un gobierno establecido, estableciendo los puntos y criterios que México tiene que poner en la mesa, podamos introducir una mejor expectativa en los mercados. Muchas gracias, secretario, por tomar la llamada de Grupo Fórmula Noticias. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.